El algoritmo Es un hombre que todo el mundo quiere cara nueva, un hombre de batalla, que a ellos quiere tener una gente de experiencia, una nueva vida. A veces hay que quítate tú para ponerme yo, para ponerme gente que tenga mucha experiencia. Ese es el algoritmo. Ok, muchas gracias. Señor, ¿el algoritmo para usted qué es? Yo no entiendo qué significa eso. Leónel Fernández dijo que le hicieron un algoritmo en la Junta. Ah, no, eso nada más lo entiende él. Es el ladrón. Jefe, ¿usted sabe lo que es el algoritmo? El robo que le hicieron a Leónel, eso es. ¿Ese es el algoritmo para usted? Eso es, el robo. ¿Le robaron a él? Sí, le robaron. Muchas gracias. ¿Qué significa para usted la palabra algoritmo? No, el algoritmo no, porque fue que Leónel ganó y le están haciendo un fraude, que se lo den porque él ganó. ¿Ese es el algoritmo? Claro, para nosotros sí. Muchas gracias. ¿El algoritmo qué es? Ah, no, eso es Leónel que dijo eso, porque eso es la trampa que ella hacía antes para ganar. Ahora, dijo, habló de eso, sobre eso, pues la trampa, porque él sabe que dice que le hicieron con trampa. ¿Ese es el algoritmo para él? Para él, sí. Muchas gracias. ¿El algoritmo para usted qué es? Yo no sé qué es esa vaina. Pero Leónel dijo que hubo un algoritmo en la Junta. Yo no sé lo que es eso. ¿Tú no sabes lo que es el algoritmo? No. Ay, ay, ay.